muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo del asesinato de sonic y muchas gracias por todo el apoyo que le diste chicos al primer vídeo así que voy a seguirlo además tenía muchas ganas de seguirlo la verdad y estaba viendo el mapa del tren y me he dado cuenta de una cosa súper importante vamos a ver cómo nos va a volcar el tren se en plan que nos hemos callado así para atrás volcarnos ha volcado el tren ya me entendéis no pero como nos vamos a pegar una hostia que hemos acabado otro lado si mira el tren lo que hace se mete aquí en un looping del sony que estamos locos o que pues claro que claro que nos vamos a pactar vale está aquí en plan ahí mirando las cuchas tal y cual pero vamos a mirar todo lo que hay por el escenario vale vale ahora entonces sólo podemos mirar papelera estantería las cosas tiradas por el suelo la señal de que está de que resbala porque está recién fregado supongo que será esta especie de es el martillo de ella no creo y nada más vale a empezar por la papelera siempre escondido en la papelera voy a comprobar aquí por desgracia está vacía hay la carita de teis me encanta pero pues el lado positivo está bastante es una papelera bastante limpia como puede ser tan optimista este chico vale la estantería estaba bloqueando la salida vale el symphony ee fíjate en esto o hay una hostia la estantería me pregunto por qué está esta parte de la estantería estará estará golpeada bueno hay nada que se pueda caído en la estantería así que estoy seguro de que este daño no estaba aquí antes vale no sé qué es esto de macho aquí pero bueno de igual creo que esto es importante deberíamos apuntarlo vale una grieta en la estantería se ha apuntado el inventario lo tenemos como inventario aquí va a inventar el inventario entonces lo que se mete son sobre todo también pruebas y demás no vale 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 vamos a mirar la papelera las cosas en el suelo qué piensas tails quiere que te cocine algo cuando salgamos de aquí por supuesto normalmente nunca hago comida de microondas prefiero cocinar no sé qué es esto de iron skillet pero sea algo de algún estilo comida lo que sea le he dado eh ha tenido mucho uso últimamente o sea que está cocinando mucho eh puedo cocinar eh cast iron pizza o sea una pizza de no sé qué de hierro un guato jajaja que está hablando eh solo tengo comida de microondas esta semana pues solo que hay comida de microondas típico de tren realmente pero bueno es una señal de que el suelo está mojado eh y alerta a la gente para que estén para que no se deslicen vaya una vez yo me resbalé eh en un poco de jugo de osea de de zumo en una en una tienda ¿no? por eso esto es la típica tienda donde compras el mercadora por ejemplo donde hay de todo ¿no? eh porque no había ninguna señal como esta afortunadamente sony que estaba allí para atraparme oh ronny que iba a decir ronny que es la versión china de sony jajajajaja ronny cuidado eh sony que es de rápido de verdad eh jaja pero iba tan rápido que el también se resbaló con el con el zumo eh y acabamos en el carrito de de un señor mayor jajaja Bueno, supongo que eso es lo que cuenta Vale, tenemos aquí a Amy, tenemos el martillito Vamos a mirar primero el martillito, porque tiene pinta en el martillo ¿Qué es ese palo? ¡Oh! ¡Se ha roto el martillo! La punta está rota Parece que al principio estaban sujetando algo O sea, que estaban junto a algo más, ¿no? Claro, aparte que se ha roto No sé si esto estará relacionado con el misterio, ¿no? Pero... Vale, pero... Que quiere darle más... Que se lo quiere quedar como porque le llama la atención, ¿no? Vale, vale, vale Claro, la expresión no es exactamente eso, pero viene a hacer lo mismo, ¿vale? Creo que hemos encontrado suficientes pruebas Vamos a interrogar a Amy y veamos qué es lo que ha pasado ¡Amy! La carita de Amy es genial, tío Venga, ¿cómo va todo, chicos? ¿Has encontrado alguna prueba? He encontrado una cuchara Si encontramos dos más, podemos... ¿Cabar? O sea, podemos hacer una... ¡Está loca! ¿Quiere cavar en un tren? ¿Cómo? ¿Podemos cavar una salida? ¿Cabar una salida en un tren? Me encanta Tails, tío La carita hasta de Tails me flipa, ¿eh? Vale, seguiré mirando Vale, 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 vale Eh, ¿podemos volver a hablarle? Ahora es lo mismo, ¿no? Vale, vale, vale Nada, nada Que empiece el trovatorio Esto se ha puesto muy... ¡Ja, ja, ja! Tiene que sonar el fondo ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Objection! Se ha puesto esto muy funny grade, ¿eh? Ahí en plan con el... Con el fondo así negrito La música... Totalmente Amy, creemos que estás escondiéndonos algo ¿Qué? ¿Me estás acusando a mí en mi propio cumpleaños? ¿Cómo te atreves? Esto no va a ser fácil Venga, vamos, vamos Estoy aquí atrapada con vosotros dos ¿Qué... ¿Qué podría estar escondiendo? Amy se despertó antes que Tails y que yo... ¿Qué podría haber hecho en ese rato? Vale Intentar escapar Intentó escapar No, mató al sospechoso, no Intentó escapar Rompiendo la estantería o algo de eso Creo yo, ¿eh? Evidentemente no se dice Y no ha matado a ningún sospechoso Porque solo estábamos nosotros tres Y no ha podido matar a nadie Porque está aquí encerrado, ¿sabes? Y en el tiempo ese en el que se despertó Es imposible que le haya tiempo a irse tal y cual Pero claro Ahora hay que pensar en una cosa también Esa estantería se había caído O se cayó con la hostia que le han dado Que tiene un boquete ahí Intentó escapar Estoy seguro de que no te quedaste sentada Mientras The Symphony y yo estábamos... Ay, Dios Inconscientes Tú intentaste salir del armario Pruébalo Bueno, vale Es como un almacén realmente Más que un armario Muéstrame la evidencia De que intenté escapar O que... O que... O que me ayudase, ¿no? O... O... O sí O que intenté escapar O que pudiera salir fuera, ¿no? ¿Tenemos la evidencia? Sí Sí, Fred, déjame ayudarte con esto Primero Encuentra una evidencia En tu inventario Una vez que la hayas deducido Tenemos que argumentar Vale Tenemos que tener un buen argumento Para continuar con la discusión Venga, hagámoslo ¿Qué prueba es que Amy intentó salir del... O sea, escapar a la... A esto Lo de la estantería, supongo O el mazo este Pero realmente las dos cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Un daño en la estantería? ¿Se supone que es una... Que prueba algo? Simplemente me... Eh... Se cayó Eh... Ese daño... O sea, esa rotura tiene sentido No, porque está en la parte Donde no se ha caído No tiene... Eh... Vale, te está estirando un farol No tiene nada que decir aquí Uff, Tails ¿Y ahora qué? Vale, ahora seguimos El tren de los pensamientos Evidentemente está entendiendo la traducción Que no es tren de los pensamientos Pero bueno Eh... ¿Cómo se rompió? Pues supongo que el tren de los pensamientos Se llama algo así como... El de esto es lo sucesivo Tiene un nombre Sé que tiene un nombre en español Pero no me sale ahora, tío Pero bueno, no pasa nada Eh... ¿Cómo llegó esa... Esa grieta al... O sea, cómo... Cómo relacionamos esa grieta Con... Con Amy, ¿no? Así que ahora tengo que explicarme Bueno, veamos Eh... Cuando... Vale, cuando me he quedado atrapado Me gusta pensar Vale, vale, vale ¿Qué hubiera hecho Sonic? Tails, no Piensa por ti mismo, por favor ¿Qué hubiera hecho Sonic? Eh... Sonic es... Es... Eh... Bueno, es una fuerza Que tiene que ser reconocida Suena como... Suena como raro, ¿sabes? O sea... Es que tiene... Esto tiene... De hecho, Reconen No es reconocida como tal Tampoco Tiene una traducción un poco rara Así que eso lo voy a saltar Eh... Siempre está corriendo... Siempre está yendo hacia adelante Cogiendo... Eh... Pillando anillos Rompiendo badniks Y él nunca pierde Como si fuera un... Un juego de estos... Un juego de estos de run en infinito Pongo un montón de esos juegos en mi... En mi móvil Eh... Sí, claro Eh... Porque ya está bien, ¿no? Digamos Eh... Prendeciar a tus ojos y piensa ¿Qué hubiera hecho Sonic? Y encuentra... Encontrarás el... Un argumento No es realmente el argumento Pero sí es... O sea, como la prueba, ¿no? Digamos Realmente sí que es argumento Pero bueno Eh... Está bien Vamos a probar que no estamos tirando en un farol Eh... Sigamos el tren de los pensamientos Y... El... El comba que es algo así como... Una contrarrespuesta, digamos No en este caso Tiene más traducciones Pero bueno Como hubiera hecho Sonic ¿Esto qué es? Piensa ¿Por qué pensar en su minijuego? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? Me encanta como te cuelan aquí un minijuego de Sonic Por la auténtica cara, ¿sabes? Es como vamos a pensar ¿Cómo? Me había hecho una partida de un runner de Sonic ¿Why not? ¿Qué puede salir mal? Esto no tiene ningún sentido, tío Esto no tiene... Ni el más mínimo sentido, tío ¡Oh! Hemos encontrado una idea Como si fueras tú un bonus de Sonic Que sin sentido Déjame pensar por mi cuenta Sí, por supuesto que la... Que la... Que la estantería se cayó Pero no hay nada alrededor de... Claro, no hay nada alrededor de la estantería Que se podría haber caído encima Está diciéndome que... Vale, está diciéndome que este tren Que siempre se ha mantenido tan perfecto Tan imperfecto octavo Había un daño ahí Que ya estaba cuando llegamos Bueno, yo... Creo que alguien es responsable De haber golpeado esa estantería Dice... Dice que no hay nada cuando... Que no viene nada cerca de la estantería Cuando se cayó O sea, que no se le cayó nada encima de la estantería, ¿eh? ¿Entonces con qué fue golpeada la estantería? ¡Con esto! ¿Con ese...? ¿Qué es eso? ¿Un palo? ¿De verdad piensas que un palo... Podría hacerle todo ese daño? ¡Venga, otro minijuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué surrealista! ¡Oh! The Symphoric Dream Gear ¡Vamos! Que es mi propia consola Entonces ya mola Chicos, tengo mi propia consola Compradla 800.000 euros Solo en Carrefour Emula la Switch Y la Wii U Y la Switch 4 Y la Play 20 La mejor consola portátil del mundo ¿Quién quiere una... ¿Quién quiere un Steam Deck Tiene donde Symphoric Dream Gear, chaval? Vamos a ver Tiene razón Un palo No podría haber hecho Este tipo de daño A la estantería Por sí solo Pero si estuviera unido A algo Sí que podría Digamos Un martillo Te hemos pillado Esto no es un palo Para nada ¿Verdad? De hecho es el martillo Es el mango de tu martillo Pico, pico Has intentado Golpear la... ¿Me saldrá? La estantería Eh... Ah... Pero has fallado Vale, supongo que quería romperla O algo Para quitarla de en medio Porque, claro La estantería supongo que Caerse se ha caído Pero este golpe Se lo habrán hecho luego O algo, ¿no? Eso O ella misma Claro, puede que ella misma Tirara la estantería Para dejarnos aquí atrapados O algo Dentro de su juego De misterio ¿Sabes? Vale Y el mango de tu martillo Se rompió La hemos pillado Es exactamente Lo que habéis dicho Eh... ¿No ves? He intentado romperlo Para salir No que tirar a la estantería Para que nos quedamos Enganchados aquí Vale, vale Eh... Eh... Traté De sacarnos de aquí Con mi martillo Pero fallé Le di un buen golpe A la estantería Y el mango Se rompió Eh... Supongo que Supuse que no era Nada importante Y lo escondí Pero... Supongo que... Eh... Que mi vergüenza Sacó lo mejor Bueno Get the bet of mine Exactamente Sacó lo mejor de mí Pero bueno Que eso Que le dio vergüenza ¿No? Ella parece de verdad Apenada por la situación Nunca pensé Las piezas de tu martillo Simplemente unimos esto Por aquí Un poquito de... De... Lipo grass ¿No sé lo que es? No sé lo que es Y arreglado Oh, test Gracias Según mis cálculos Si le das A la estantería Justo aquí Eh... Se hará la magia Venga, vamos ahí Vale, está bien Echados hacia atrás ¡Boom! ¡Vamos! La estantería se rompió Completamente Increíble Oh, lo hemos logrado Somos libres Bien hecho, Amy Salgamos de aquí Qué guapo, tío Tengo una teoría De quién es el asesino Podría ser que el asesino Fuera el... El conductor del tren Y por eso había esta hostia Para que nos quedáramos Un rato así como Ocupados en otros sitios Mientras él iba A la habitación Del... Que quería matar o algo O sea, que el conductor También esté dentro del juego ¿Te imaginas? Espera, eso es ¡Oh, no! ¡Han matado a Sonic! No puede ser ¡Sonic! Alguien ha asesinado A mi querido Sonic Y está todo contenta ¿Sabes? Parece que el juego ha empezado Tenemos que... Bueno, voy a encontrar Quien lo ha hecho Ahora mismo Amy, espera Yo también quiero Descubrir quién ha sido Espérame Vale, me han dejado tirado Eh... Vale, uf Menudo... Voy exactamente Como si fuera Un tornado De hecho Pero es una expresión Que se usa Para cuando había Muchos follos Uf, menudo follón Ya estoy como... Estoy ya cansado De hecho Eso ha sido Muy convincente Sonic ¿Sonic? ¿Sonic? Eh... No puedo moverme ¿Qué dices? No entiendo nada Necesito descansar ¿Sonic? ¿Sonic? ¿Está realmente herido? ¿Esto? ¿Esto? Él no se está moviendo ¿Son esas heridas De verdad? Eh... Oh Tengo mis manos En su muñeca Pero no siento Ningún pulso ¿Estoy haciendo esto Correctamente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto parte Del misterio de asesinato? Va en serio Sonic Sonic Oh no Eh... Estoy entrando en pánico Cálmate, Symphony ¿Qué debería hacer? Qué guapo esto, tío Necesito que hagas Todo esto Lo he dicho Ya 40 veces Ha salido ya Este flashback, tío Bueno, 40 no Pero lo hemos visto Una vez cuando lo dijo Y con esto Llevan dos veces el flashback Haz todo lo que esté En tu mano O sea Todo lo que esté En tu poder Para Para eso Para que estén Todos bien cuidados Que deberían, ¿no? Vale Lo dejo a tu cargo Symphony Eres mi empleado favorito Esto no lo dijo, ¿eh? Seguramente No me vas a dejar tirado Te has inventado Te estás inventando cosas Symphony Eres mi empleado favorito Tengo que llegar Hasta donde están Amy y Tails Y llegar al fondo De esto Incluso si esto es parte De un juego No puedo arriesgarme Mantener a todo el mundo A salvo, conductor Ya lo verá Va a ser el conductor ¿Te imaginas que no? Y es que soy yo Directamente el asesino Chan, chan, chan Ah, que Joder, lo podría Si lo llego a saber Me hubiera quedado Hasta aquí en el otro vídeo Tío, porque sale aquí Como si fuera ahí El inicio del juego Es ahora ¿Sabes? Ojo, esto que es el Saloon, ¿no? Sí, el Saloon Car Vale Madre mía, tienen recreativas Y todo Pero está hecha polvo Oh, mira este sitio Eh, Tails ¿Estás por ahí? Symphony Estoy aquí Creo que Amy ha ido Más adelante Eh, parece que está Muy emocionada ¿Quieres algo de... ¿Necesitas algo de mí? Oh, sí Tengo una pregunta Que hacerle ¿Cómo le digo esto? ¿Qué pasa si Sonic De verdad está herido? Ja, 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 ja Se está riendo Sonic no cae Tan fácilmente Está en un tren Lleno de amigos Nada podría pasarle ¿Y si hay alguien Que no sea un amigo? Y si el golpe antes Que se nos ha colado Alguien Ah, que mira Que guapo, tío Se ve Green Healer En el... En las ventanas Eh... Bueno, estamos muy metidos En el tema del misterio Por Amy Eh, sí que no tienes Nada que preocuparte Además, Sonic Eh, le gusta Echarse una siesta Ja, ja, ja En sitios muy raros Está bien Bueno Supongo que tiene sentido Pero... No puedo quitarme Encima lo que Sonic Me dijo ¿Es esto realmente Parte del misterio Del juego del misterio De asesinato? O hay algo Más oscuro aquí O está pasando Algo más oscuro, ¿no? Eh... Necesito más evidencias Para salir de dudas De lo que está pasando Eh... Vale Si no te importa ¿Te gustaría unirte a mí? Por supuesto Bien Vamos a ir siempre con Tails Ja, ja, ja Además Si quieres picar algo Siempre detengo a ti Bueno Es justo Como he dicho Los mejores detectives Siempre tienen ayudantes Así que Estoy encantado De tenerte aquí Vamos Eh... Vale Si me ves Eh... Teniendo No sé qué es Glamzows Pero bueno Eh... Es simplemente Porque Eh... ¿Dónde está mi tarjeta De historia? Ahí está Vale, vale Que mi último ayudante O sea Mi último El último que trabajó conmigo Eh... Pues eso Que se unió a Esma No, que esto por lo visto Me dijiste que era como un meme O no sé qué historia, tío Ja, ja, ja No hay un... Claro Ja, ja, ja No hay un detective Como Dios manda Si no tiene detrás El baggage O sea O sea Realmente baggage Significa tener equipaje ¿Vale? Pero, eh... Se usa también en inglés Para decir como que tienes una historia chunga detrás ¿No? Como que has vivido muchas cosas ¿No? Es como el equipaje emocional Digamos Eh... Tienes razón Yeah Barmins Madre mía Como se empieza a hablar En plan Cowboy lo mato No sé qué es Barmins Sinceramente Encima está hablando ahí Ja, ja, ja Es que habla el inglés, tío Habla el inglés en plan de Cowboy Tío, esto va a ser muy chungo, eh ¿Qué estás haciendo? En mi... Saloon Vamos a llamarlo como taberna O algo así No, realmente Saloon Sería como un... Es que es un hostal Pero claro Sería como muy cute El hostal es muy de día Bien, llámalo Saloon Y ya está, ¿vale? Pero realmente sí que es como una taberna ¿Vale? Básicamente Está intentando Está intentando con todo El meterse en el personaje ¿Eh? ¿Qué es? Estamos intentando Adivinar ¿Quién adivina? Bueno, estamos intentando Descubrir quién ha matado A Sony Eh, ya lo veo Amy Dios, esto me ha acosado traducir Pero vamos Que Amy estuvo Que estuvo por aquí Pasó por aquí Y le cortó todo, ¿no? Bueno, ya me he cansado Ja, 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 ja Me pregunto cuánto tiempo Ha mantenido esa voz Con Amy Claro, ya se ha cansado De poner la voz, ¿no? Nos preguntábamos Si podías contarnos Vale, ¿dónde estabas Antes del asesinato? Algo que nos pueda Eh Pues, eh Me saldrá Algo que nos pueda Eh Que nos ayude A Establecer una cuartada O sea, tu cuartada Y No No tengo nada que contar A ninguno de vosotros Déjame tranquilo Está bastante alterado Por algo Pero que, eh Pero ¿por qué la paga con nosotros? Bueno, no sé exactamente Si es eso, pero bueno Vale, dice Sé de sobra Que no es bueno Discutir con Con Knuckles ¿No? Sí, supongo que es eso Pero bueno Eh, así que Estamos por nuestra cuenta Symphony Tenemos que averiguar Eh Vale, que estaba haciendo Knuckles Eh Cuando 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 no estábamos aquí Básicamente Así que Investiguemos por pruebas Y a interrogar Así es Hagámoslo Venga, vamos ahí Vale, esto es lo último La máquina Knuckles se ha cargado la máquina Porque estaba jugando a algo Y la han ganado De una, eh De una Vale, tenemos La máquina Tenemos O sea, el arcade Tenemos la papelera Los vasitos La mano del tren Y Los ganchitos Esto, ¿no? O lo que sea Que parece Parece más que ganchitos Que más de comida de perro Pero bueno A ver, ¿esto qué es? Vale, son nueces Vale Hay un bol de nueces Eh, clásicos Ennalde de salón O de taberna Voy a llamar taberna Están un poco rancios Parece que alguien Los ha lamido Ah, han lamido Toda la sal que tenían Hostia, tú Qué fuerte O simplemente No eran salados Vale, a ver La mano La mano robótica Puede ser Es de mucha ayuda Se queda Se queda siempre Como colgar La mano ¿Ves que no me deja Pasar el diálogo? O tarda mucho Es un diálogo Muy largo Sí, simplemente Mueve los ojos Y ya está Qué innecesario Tío, no voy a hablar Más con la mano Te lo juro, ¿eh? Es que se queda Ahí media hora ¿Qué estaba haciendo La mano con mi pelo? ¿Qué le estaba Haciendo mi pelo? No sé Ni siquiera lo he visto Oh, te lo he arreglado Un poco Es increíble ¿Qué has hecho? Me has repeinado Qué interesante tecnología Tendría que Preocuparme Por mi trabajo ¿Cómo será de bueno Con el microondas? La verdad es que sí Si lo único que haces Es hacer platos De microondas ¿Para qué te necesitan En el barco? Ah, mira Hay más cosas La ventana Y el cartel De ese busca Aquí del chao Creo que es como chao, ¿no? Vale, a ver Esto por aquí Symphony Esto es interesante Es verdad Hay un vaso ahí Con algo rojo, ¿eh? ¿Qué? Solo son unos cuantos Vasos usados Sí, así es ¿Pero por qué hay tres? A ver Tiene que haber Mira, esto Tiene que ser Pintalabio Posiblemente de Rush O algo así Seguro Oh, aquel Tenía mucha sed No Eso es como un pintalabio No sé que llevaba Pintalabio No sé si me llevaba Vale, Symphony Hay uno Este de aquí Tiene Tiene Pues eso Pintalabios En el borde Por supuesto Ese color No es para nada De Knuckles Alguien más Ha tenido que estar aquí Tenemos que apuntarlo Venga Apuntado Va, la ventanita Oh Qué vistas tan bonitas Oh, el tren Está pasando Por unas vistas Increíbles Me encanta Estar viajando A velocidad normal Soy propenso A marearme ¿No? Vale, vale, vale Siempre tengo que evitar Cosas como Las montañas rusas A mí no me preguntan Las montañas rusas De hecho Más de una vez He ido corriendo Por las vías Más que ir montado En el kart Referencia A los juegos De Sonic Qué grande Nunca vi Entender Este grupo De amigos Tremendo referencia Vale, a ver La papelera Siempre hago escondido La papelera Echemos un vistazo Parece que esta Tota vacía Vacía Pero sí Un montón de papeles Estoy empezando a pensar Que tu te haría De que siempre hago Las escaleras Es un poco Cacota, eh Solo cuestión de tiempo Ten fe Dice Como dice el dicho La basura De una persona Es el tesoro De otra Creo que SteelS me está Ignorando Un poco Tenía cara De que te estaba Pasando de ti Como de la mierda Vamos Vale, una Eh Vale, una Recompensa De dinero Bastante decente Por encontrar Este robot Quizá Le eche un vistazo Pobreo Mochao Odio verlo así Pobreo Mochao Tío Que Que es lo que ha hecho Oh Va a la plaza Inmédica Como Interesante Vale, por aquí Eh Claramente No vamos a ser capaces De darle Una oportunidad De echar una partida A Super Monkey Ball Es una máquina Super Monkey Ball Eh ¿Crees que se habrá roto Cuando el tren subió de velocidad? Sí Parece que los daños Son más de De que se habían causado A base de Puñetazos ¿Qué puede haber hecho esto? Bueno, ¿Quién? 100% incriminatorio 100% incriminatorio Esta vista de Tails Es que quita hasta la cámara Es como Knuckles ¿Quién habrá sido? ¿Qué estáis mirando vosotros dos? Vale, hemos añadido el inventario La máquina, ¿no? Creo que ya hemos encontrado bastantes pruebas Vamos a interrogar a Knuckles Vale Voy a mirar bien las pruebas, ¿vale? Hay dos vasos, uno se ha caído O sea que aquí está a mínimo alguien con pintalabios No sé quién podría haber sido Porque Amy no me he fijado si iba con los labios pintados Pero Amy ha pasado por aquí, así que podría ser O podría ser que también estuviera por aquí Rush o Blade, pero no me he fijado si ninguna de las dos Iba con pintalabios, diría que Rush sí que iba con pintalabios Y luego esto por aquí Bueno, otro vaso que uno puede ser de Knuckles Y otro puede ser, pues yo que sé, de la mano, yo que sé Pero esto evidentemente se lo ha cargado él Esto evidentemente se lo ha cargado él ¿Por qué? No lo sabemos, ahora lo vamos a descubrir Quería haberos dicho que me dejarais solo Me gusta tu gorro ¡Ay! Se pone coloradito Knuckles, te estás poniendo colorado He dicho que me dejéis solo Parece que no está acostumbrado a que le hayan cumplido Eh, podrías, eh... A ver ¿Podría ajustarte un poco el sombrero para que lo viéramos mejor? ¡He dicho que os vayáis! Eh... Tal, no se lo hace lo mismo Nah, he empezado la interrogación Vámonos Le podría haber preguntado por algo de comer, creo, eh Knuckles, sin fui yo necesitamos, eh... Determinar ¿Dónde estabas tú durante la hora del asesinato? Eh, la hora que tuvo lugar el asesinato Yo te lo he dicho Que os piréis No os vais a llevar No vais a conseguir nada de mí Afortunadamente, eh... No necesito... Necesitamos mucho Eh... Lo que ha pasado aquí es bastante obvio Lo es Y tenemos evidencias, además ¿Tenemos? Symphony Eh... Echa un buen vistazo a tu inventario Eh... Que estaba distrayendo a Knuckles En el momento en que Sony estaba... Eh... Fue asesinado Supongo que los vasos Porque aquí había más de una persona Estaría charlando Y luego supongo que rompió la máquina O lo que sea Eh... ¡Ah, no, no! Es la máquina directamente Entonces los vasos para que los tengo Pensé que sería en plan Igual estaba con alguien Y por eso estaba tomando algo Y luego pasó... Y que luego Knuckles nos contara algo Y dijéramos ¿Por qué rompió la máquina? Pues vale Si directamente la máquina Por la máquina De hecho igual lo hacemos invertido ¿Sabes? ¿La máquina recreativa? ¡Ja! ¿Qué te hace pensar Que la he tocado yo? ¡Zink! ¡Guau! Mi super mega máquina, tío Tremenda, chaval Es una portátil Pero lleva cruceta Y espacio, ¿sabes? Es tremendo este Vale, vale Eso podemos saltar de normal también Tío, vamos El mini juego Lo peor es que está gracioso, tío Está entretenido Vale, tenéis que conseguir Mínimo 30 rings, ¿no? O sea, en cada uno Supongo que habrá Una cantidad de ring Por conseguir o lo que sea Esa es... Esa ha sido buena Knuckles Knuckles Tú claramente Estuviste con la máquina Porque... Super Monkey Ball Es tu juego favorito La máquina está cubierta De puñetazo ¿Qué evidencias tienes De que fuera yo El que le diera los puñetazos A la máquina? Bueno, de que los daños De la máquina Fueran de puñetazos ¿Por qué estáis los dos Mirando a mis puños? A mis manos Knuckles Claramente rompiste la máquina ¿Pero por qué? ¿Ves? Vamos a hacerla al revés Vamos a hacerla al revés A un típico saco De bolseo Pero no había ninguno Disponible por aquí Si de repente Te entraron ganas De golpear algo Supongo que reparar la máquina Nos dará la respuesta ¿Qué? Oh, ¿cómo? Ya estoy en ello Symphony Distrae Knuckles Mientras arreglo la máquina Venga, vamos Atrévete Vamos ahí Qué guapo este, tío Oh, oh, oh Vale, bien, bien No hay problema Vale, vamos Oh, me he ido yo solo Para este, tío Soy idiota Vale, igual, igual Hemos llegado a 30 No pasa nada ¿Qué pasa si fallas? Supongo que te he saldado De game over Y tendrás que jugar otra vez O te dirás reinténtalo O algo así, ¿no? Vale, la máquina está relada ¿Qué pasa? Que alguien ha sacado Mejor puntuación que él ¿No? Algo así No, no mire esas puntuaciones Ya me lo he imaginado Rápido Mira las puntuaciones Es justo lo que estaba haciendo Claro, la ha ganado Vector La ha ganado Vector, tío Por un punto, loco ¿Qué nos va a... Eh, ¿qué sacaremos de esto? Nada, obviamente Eh, nos dice algo Bastante importante Mira el nombre Que está en lo alto De la lista Es Vector Eh... Se supone que él debería estar En la biblioteca En el vagón biblioteca Vale, eh... Algo empieza a dibujarse aquí Eh... Bueno, lo que dibujas aquí Se refiere en plan de que Todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Eh... Has competido con Vector Para ver quién consiguiera La puntuación más alta Y Vector te ganó Por un punto de más, eh Y en tu frustración Destruiste la maqu... Eh... La recreativa ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Está golpeando Al aire De forma frustrada, ¿no? Casi con frustración Vale, estáis... Se estáis ayudando ¿Cuáles son vuestras pruebas? ¿Cuál es vuestra evidencia? Vector es un nombre muy común ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Eh... Probadme que estuvo aquí Ahora ¡Qué grande, tío, esto! Mira, son 35, eh He saltado sin querer Vale, así veo qué pasa Vale, vale Nos deja intentar otra vez Vale, vale Es que le ha saltado sin querer Al botón de salto, tío Vale, vale Vale, vale ¡Oh, oh, oh, oh! Menos mal, chaval Que hemos llegado ¡Uf! ¡Ah, no! ¡De verdad no es suficiente! Vale, 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 vale Podemos intentar Todas las veces que quiera Por lo que veo Vale, esa parte ha sido chunga, eh Con los... Vamos a saltar así Vale, creo que puedo saltarlos Vale, vale, vale Los puedes saltar Vale, vale, vale Es que he saltado uno Pero los otros me daba la sensación De que iban con el orden distinto O sea, como que tenían que pasarlos Por abajo, ¿sabes? Pero no, no Tenía que saltarlos Vale, vale Venga, eh Sifri ¿Qué prueba que Vector Estuvo aquí con Knuckles? Los vasos No Creo que fue un poco raro Que hubiera más de un vaso Aquí, eh Cerca tuya Eh, cuando se suponía Que estabas practicando Bueno, eh, vale Practicando, participando Mientras se suponía Que estabas participando En el misterio de asesinatos Eh Del cumpleaños de Amy Tú y Vector Estabas disfrutando De una bebida Y jugando a la recreativa Eh No, esto no Que no es así Yo no estaba No solo cuentes a Amy Jajajajaja Vale, parece que vamos Por buen camino Es exactamente como decís Vector salió Eh Popping at the top of the Vale, eh Sí Vector salió Bueno, vengo aquí Eh No sé que estaba At the top of the hour Supongo que Que es Pasada la hora O algo así No sé exactamente Y quería Echar una partida A la máquina conmigo Eh Vale Eh Bueno, que fueron Y intentaron Eh Ver de que iba la máquina Y cuando Claro Y cuando Ya vieron como funciona Matar el cual Pues compitieron Para ver cuál era La mejor puntuación ¿No? Cuando él mejoró Mi puntuación Yo Yo Destruí la máquina Para que no quede La prueba de su victoria Jajajaja Estuve intentando Arreglar la máquina Eh Antes de que vinierais Eh Porque no quería Vale, porque no quería Que lo pillaran Y esa es mi historia Eh Y cuartada Eh Ya he contado Una versión un poco Más corta A Amy O algo así creo que es A Bleach Creo que eso Como Eh Madre mía Este grupo de amigos Tiene un montón De problemas de orgullo Ya ves Vale Eso explica Lo de los vasos usados Claro La otra sería Amy Supongo O no Porque claro Que iban preguntando Pero que hay del vaso Con la marca De De pintalabios Rush ¿Ves? Ya lo dije que iba a ser Rush Rush también estaba aquí ¿Ves? Es la que lleva pintalabios Los demás no me suena que lleven La verdad Eh Pero esto no tiene No tiene nada que ver Así que no No merecía Mencionarlo Ella estaba buscando algo Pero falló Vale Si, si Estaba buscando algo por aquí Si Pero no Pero no encontró ¿No? Se rió de Nuestro juego Y se fue Es una molestia Esa chica ¿No? Pero le ofreciste Una bebida Aparentemente Mira Yo no sé Por qué Vino hasta aquí Y te he contado Todo lo que ha pasado En Antes de que el tren Pues subiera la velocidad Si no está satisfecho No sé que esto es Rillen Pero bueno Bueno y aún así No estáis satisfechos Soy muy cansino Supongo que sea algo así ¿No? Vale Entiendo Lo que pasó aquí Vector visitó Eh Bueno vino para jugar los juegos Rush Eh No podía encontrar algo Y se fue Y Nakel estruzó la máquina Todo esto tiene sentido Eh Gracias por preguntar Eh por responder Tanto de nuestras Espera Eso no es todo ¿Verdad Nakel? Hostia El Tails Eh Quiero Volver a hablar Sobre algo De lo que me he dado cuenta Hay algo más En la En la lista De 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 La máquina O sea En la lista De 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 La puntuación De la máquina Que no tiene Que no tiene De todo sentido ¿Puedes mirar otra vez? Hay un nombre raro En la En la máquina ¿De qué está hablando Tails? Vale Toast Apple Bread Ultim ¿Será? Bagel O sea Todos son comidas Si os fijáis Estas Vector Nakel Tostadas Manzana Pan Y un bagel Y un caramelo Ultim Es algo raro Todos los otros nombres Son de comida Son temáticos de comida Pero este Eh ¿Quién usa El nombre de Ultim? No debería Quizás no lo sepa Symphony Pero hay alguien Que usa ese título Ah La última Ah La forma de vida Definitiva Shadow Claro ¿Cómo no he caído antes Tío? De verdad Hay alguien Que va A ese rollo O sea Que va Que así ¿No? Digamos No se te pasa Una ¿Eh? Vector Y yo Estábamos Eso Estábamos pasando Más con este Juego Estábamos ahí Ligados con el juego Pero de repente Shadow Se pasó por aquí Así que Shadow También estuvo aquí Él nos enseñó Cómo jugar Eh Y fue el primero En poner su nombre En el En la lista En el ranking Digamos Eh Vector y yo Luego luchamos Para vencer La puntuación De Shadow Los dos son muy pesados Son muy molestos ¿No? Y tú Tenías que competir Inmediatamente Eh Me dio esto Antes de irse Una llave Shadow me dijo Que Eh Cerrar la puerta Y que no se la viera nadie Y entonces se fue Uh Shadow Que turbio Cuando Vector se fue Cerré la puerta Que había detrás de él Y no vi a nadie más pasar Vale Pero ¿A dónde se fueron? Está la verdad Así que cuando Amy vino Eh Le abriste la puerta No Creo que ella Tiene algún tipo de llave También ¿Cómo? Ah La llave del conductor Es verdad La que le dio el conductor Que abría todas las puertas Cierto es Cierto es Tiene razón El conductor El conductor Le dio a ella Una llave especial De cumpleañera Vale Tengo un montón De preguntas ¿Qué pasó en la biblioteca Para hacer que Vector Viniera aquí? ¿Por qué Está Shadow Cerrando puertas? Eh ¿Y qué es lo que estaba buscando Rush? La llave seguramente No tengo ni idea Eh Ellos no me lo dijeron Incluso cuando Incluso a pesar de que Les pregunté con ese acento De cowboy Vas a tener que Que encontrarles Y preguntarles a ellos mismos Vale 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 Hay más información De la que pensaba aquí Pero Eh Parece que podemos Seguir adelante Guay 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 Vale Creo tu historia Knuckles Claro Pero Tenemos que Confirm Pero estaré más seguro Cuando lo confirme Con Vector Me parece justo Lea la biblioteca En la siguiente Ese siguiente Vagón Te lo abriré por ti Y Creo que Irifu es como un tirón de oreja No hay dado un buen tirón de oreja A quien haya dejado cabo A Sony por mi Directive Tails Y Butler Bueno Butler no se lo que es Vale Estoy Lo haremos Sheriff Vamos Symphony Tenemos que ir a la biblioteca Estoy en ello Esto es mucho más emocionante Que hacer perritos calientes Picantes en microondas Symphony Ya voy Que guay Vamos a dejarlo por aquí Chicos Y ahora va la partida Que guay está esto Tío Y ahora va el segundo hueco Que guay Está súper entretenido El jueguito Tío Pues nada chicos Si os está gustando Ya sabéis Eh Oh ¿Puedo hacer algo por aquí? O sea Para ir al siguiente Vagón directamente No, no Bueno Si le doy a la puerta Iremos Vale Vamos a dejarlo por aquí Si os gusta mucho Pues seguiré subiéndolo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal!